¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de su programa favorito Diario Deportivo. Estamos a escasos cuatro días de las fiestas navideñas y bueno, platicaremos de lo que ha sucedido en el deporte el pasado fin de semana. Me permito primero que nada presentar a nuestro compañero Jesús Rodríguez. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes amigos de Diario Deportivo, así es, a punto de finalizar el año. Hablaremos en esta emisión de lo que pasa con el equipo de la Liga de Ascenso Indio de Ciudad Juárez, también el equipo de básquetbol de los indios de la OACJ, la llegada de cinco beisbolistas a la frontera procedente de la Academia de los Diablos Rojos, Carlos. Sí, bueno, también estaremos platicando del básquetbol de la OACJ y tendremos por ahí videos, imágenes de las finales del béisbol juvenil de la Liga de Indios y entre el programa podremos ahí ver mensajes navideños de algunos de estos deportistas que tendremos hoy en nuestro programa. Pero ¿qué te parece Jesús? Y nos vamos rápidamente al primer tema que es el fútbol de los indios en la Liga de Ascenso, donde bueno, estamos a cuarenta y ocho horas prácticamente de lo que será el minidraft y tenemos imágenes de lo que sucedió en el entrenamiento de la semana, donde bueno, pues ahí estamos observando el calentamiento de los de los porteros. Jesús, la situación sigue sin aclararse del todo, ya hubo una visita de parte del presidente Héctor Espino a los jugadores, donde les comentó que el panorama era un poco más alentador, noticia que recibieron con agrado tanto jugadores como cuerpo técnico. Así es, Carlos, el tema en lo que te refieres al draft, en realidad se habla más de los jugadores ahorita que podrían salir, que los jugadores que podrían llegar. Orduña también en una entrevista que tendremos más adelante menciona que ya tiene la lista de los jugadores de todos los equipos, incluidos los de la rama de la primera división, máximo circuito, que podrían estar en planes para la tribu en la próxima campaña. Sí, Orduña mencionaba que habrá refuerzos en todas las líneas, incluida por supuesto la de los extranjeros. Sabemos que los jugadores que ocuparon estas plazas en la temporada pasada no quedaron del todo satisfechos con lo que sucedió, la falta de pago y todas las problemáticas que vio este equipo. Incluso el día de hoy se menciona la posibilidad de que el portero Humberto Hernández vaya a jugar con los fraseros de Irapuato. Pero bueno, pues esa es la situación que priva actualmente en el equipo de los indios. Lo repetimos, Héctor Espino ha mencionado que el panorama es un poco más alentador. Vamos a ver unas entrevistas que tenemos con Juan Augusto Gómez, que habla respecto a lo que sienten los jugadores después de esta visita de Héctor Espino y también con Sergio Orduña, como lo mencionaba nuestro compañero Jesús Rodríguez, la posibilidad de refuerzos para los indios en la próxima temporada de ascenso. ¿Qué tan significativo resulta para usted la visita del presidente Héctor Espino? Te da otro panorama, te abre un poquito más lo que veníamos viviendo, porque todo estaba igual, desde que terminó esto, sí, igual. Ahora te da otro aire, se ponen otra vez las llamitas y bueno, hay que esperar a ver qué sucede la semana que viene. Concretamente, ¿qué fue lo que les informó Espino de la Peña H? Y que sigue trabajando para tratar que el proyecto de India continúe, para que esta se va a seguir teniendo fútbol y que va todo muy avanzado positivamente, así que nos dijo que la semana que viene ya estará todo cerrado, para bien o para mal. Por lo pronto nosotros estamos teniendo una buena base de jugadores y estamos sentando las bases físicas, técnicas y tácticas, desde luego, por si esto en un momento ya se arregla de una vez por todas. Ya tengo la lista de transferibles de todos los equipos, de la primera A, de la primera división inclusive, para ver los jugadores que puedan encajar aquí y que quieran venir, desde luego. No me parece, va a haber cambios si el equipo, vuelvo a insistir y a repetir, si el equipo se queda, este, extranjeros va a haber cambios de extranjeros también. Bueno amigos, pues ahí tuvimos las entrevistas con Sergio Orduña y Jaunagusto Elche Gómez. Ahora Carlos, pues te platico que el pasado miércoles llegaron cinco hibbolistas procedentes de la Academia de los Diablos Rojos del México. Ahí vemos en las imágenes la llegada al aeropuerto internacional Abraham González. Sí, mira, ahí estamos viendo a uno de los peloteros, Ángel Herrera, es uno de los jugadores que estuvo en la Academia allá en Oaxaca, organización de los Diablos Rojos del México, una de las más prestigiadas y de mayor historia en la Liga Mexicana de Béisbol. Vemos ahí a Néstor Cruz, este jugador Jesús, que bueno, ha sido visto por el equipo de los Rangers de Texas, incluso se lo llevaron a un curso en Dominicana. Sí, estuvo en una gira por allá con los Rangers de Texas, un equipo también importante en las Ligas Mayores, Carlos. De los cinco jugadores me atrevo a decir que el más, digamos, ahorita el más avanzado. Estuvo tres meses allá metido en Oaxaca. Ahí vemos a Yair Lozoya también que llega aquí a Ciudad Juárez con la sonrisa. Pues nuevamente, Carlos, estar con la familia, ¿no? Sí, hay que mencionar que estos peloteros estarán aquí alrededor de dos, tres semanas. Después recibirán el llamado por parte de la organización para saber cuál será su futuro. Pero bueno, estuvieron tres de ellos. Estuvo Ángel Herrera, estuvo Víctor González y Yair Lozoya en la redacción del diario de Ciudad Juárez. Tuvimos una plática muy interesante con ella. ¿Qué te parece, Jesús? Y vamos a ver lo que nos comentaron en su visita a nuestras instalaciones. Vamos con ellos. Amigos de Diario TV, nos encontramos en la redacción del periódico. Nos acompañan tres jóvenes beisbolistas, pertenecientes ellos a la organización de los Diablos Rojos del México, uno de los organismos de mayor historia, tradición y prestigio en el béisbol de la Liga Mexicana. Vamos a platicar con ellos, que nos cuenten de sus experiencias que han tenido en un proceso de trabajo que han llevado a cabo con los Diablos Rojos del México. Vamos a pedirles que se presenten, que nos diga su nombre completo y la posición en la que desempeñan, por favor. Mi nombre es Yair Lozoya y me desempeño jugando Pichar. Mi nombre es Ángel Herrera y desempeño en la posición de Pichar. Mi nombre es Víctor González y juego Short Stop y Tercera Base. Bueno, y vamos a platicar con ellos. Trataremos primero el tema con Ángel. Ángel, ¿qué representa o qué significa para un joven como ustedes pertenecer y trabajar en una organización como la de los Diablos Rojos de México? Bueno, pues es una experiencia muy buena y pertenecer a la organización es muy... También es bueno porque trabajas duro. Es una de las mejores organizaciones de Liga Mexicana y esperemos llegar a hacer algo grande con ellos. Bueno, muchas gracias Ángel. Y vamos ahora con Víctor. Víctor, platícanos cómo es un día de trabajo en la academia a la que asistieron ustedes este año. Bueno, pues todos los días entrenamos de lunes a viernes y nos levantamos a las siete de la mañana a desayunar. Después de desayunar empezamos con un estiramiento a las nueve y media y después de eso los Pichar y bateadores, los Pichar están en un campo entrenando. Sus fundamentos como bajar por toques de bola, hacer revires, jugadas en situaciones con hombre en primera, tercera o en segunda, qué hacer. Y pues los bateadores, el infil, el outfield y los cachers. Cada quien en sus jugadas los infil agarrando rolas, haciendo doble play, los outfield agarrando elevados, tirar las almohadillas y los cachers agarrando los elevados que salen para atrás, los toques de bola y qué hacer y jugadas. Y pues ya después de los entrenamientos sigue el juego, el partido. En la tarde después de las cinco hacemos un acondicionamiento físico y gimnasio. Cada día diferente rutina y solo los domingos nos dejan salir una vez, nos dejan en la plaza y pues ya todos a hacer lo que quieran, ir al cine o algo. Bueno, pues eso de hacer lo que sea, Víctor, es portarse bien, me imagino, ¿no? No pueden hacer travesuras. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Jair, ¿qué sueños tiene un joven que ha alcanzado una oportunidad como esta y que sabe que está a un paso de hacer del béisbol una profesión para el resto de su vida? Este, pues un béisbolista sueña con prepararse, trabajar duro y para así llegar lejos en el béisbol y hacer una historia como béisbolista en el deporte mexicano o también mundial, como han salido muchos béisbolistas. Bueno, pues además de eso, muchachos, me imagino que también cada uno de ustedes sueña con llegar a Grandes Ligas, ¿no? Que es el máximo anhelo de un pelotero, ¿no? Pero bueno, pues hay que trabajar duro para ello y precisamente en ese sentido va la siguiente pregunta. Vamos nuevamente con Ángel. Ángel, ¿qué consejo le harías a los niños que vienen detrás de ustedes y que están haciendo en estos momentos lo que ustedes en su tiempo hicieron de estar en un campo de béisbol, de sacrificar muchas cosas? ¿Qué le podrías decir a esos niños y a los padres de familia de esos pequeños béisbolistas? Bueno, pues a todos los niños que van empezando en el béisbol, que le echen ganas, el béisbol es de todos los días, no vencer, no vencerse. La disciplina es muy importante y hacerle caso a sus papás. Bien, Ángel, eso que mencionas de la disciplina y de hacer caso no solamente a los padres sino a los entrenadores, creo que también es parte fundamental del desarrollo como peloteros, pero bueno, vamos a hacer una nueva pregunta, de nueva cuenta para Yair, que hace unos momentos fue de pocas palabras, pero esperemos que ahora sea un poco más amplio en su respuesta. Yair, ¿qué sacrifica un joven como ustedes para poder llegar a tener esta oportunidad y no solo mantenerse sino de lo que hablábamos ahorita, aspirar a cosas más grandes y por supuesto que mejores? Bueno, pues lo que sacrifica uno es la familia, toda la gente que te quiere y dejas muchos momentos familiares como fiestas, reuniones, poder estar practicando mientras que todo mundo se divierte y uno ahí trabajando duro, pero es un gran sacrificio que más adelante se va a recompensar, ya estando cada día con la familia y siendo felices todos. Bueno, pues sí, felices todos, pero bien, lo mencionas, es un sacrificio que será recompensado en su momento y que bueno, pues ya valorarán en su tiempo si valió la pena o no. Antes de despedirnos, Víctor, han tenido ustedes la oportunidad de trabajar con gente preparada, de conocer instalaciones dignas para la práctica del béisbol, ¿qué tan bueno sería para el béisbol de Ciudad Juárez que en su momento pudiéramos llegar a tener algo así para los peloteros locales? Bueno, pues me lo puse difícil, pero bueno, pues tener una academia de esas aquí en Juárez pues sería muy bueno para todos los jóvenes al desarrollarse con unos entrenadores tan talentosos como ellos que jugaron pelota profesional y pues al desarrollar todos los talentos aquí para poder llegar a jugar béisbol profesional. Bueno, pues antes de despedirnos, muchachos, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué les dijeron antes de salir de allá? Si hubo alguna comunicación, algún mensaje para ustedes, pero básicamente, ¿qué harán estos días? Sí, bueno, no comentaron nada, solo hay que esperar la llamada de allá, de la organización y pues estar aquí, convivir con toda la familia, pasar las fiestas navideñas y divertirse mucho y disfrutar con la familia. A ver, Ángel, ¿tú? Pues disfrutar con la familia estos días, ya que viene Navidad, Año Nuevo, Dia de Reyes y esperar la llamada de la organización, como dice Jair. Pues sí, también pasar las fiestas navideñas con la familia y pues seguir entrenando en el tiempo libre que nos queda para esperar la llamada y seguir allá en la Academia. Eso que acaba de decir, amigos Víctor, es muy importante, seguir trabajando cada uno por su parte o de la manera en la que pueda porque pues tienen que conservar la forma que alcanzaron en el trabajo que realizaron allá en la Academia de los Diablos. Bueno, pues con esto nos despedimos, amigos del Diario Deportivo. Les agradecemos, muchachos, que hayan aceptado la invitación y sobre todo, bueno, pues tratar de dar un mensaje positivo a la niñez y a la juventud de esta ciudad. Y pues aquí está el ejemplo de que trabajando, sacrificándose y teniendo sueños se pueden alcanzar las metas que cada uno se pone. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el estudio. Bueno, Carlos, ahí sin duda es importante las palabras de los muchachos que llegaban a Ciudad Juárez el miércoles, que hoy están de vacaciones y muy pronto regresarán a la Academia. Así lo esperan cada uno de ellos a Oaxaca. Sí, esperan ser llamados por esta organización y ya que cada uno tenga definido su futuro inmediato. Bien, amigos, vamos a platicar ahora del básquetbol de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde estuvieron nuestros compañeros Jorge Lozoya como camarógrafo y Sergio Arturo Duarte como reportero en la práctica del equipo. Tenemos imágenes de lo que ahí grabaron. Estamos ahí observando lo que es el ligero calentamiento de los jugadores, Jesús, de este equipo varonil de la UACJ, que está ya cerca de las primeras posiciones en lo que es la Liga Premier Estudiantil tras su victoria del pasado fin de semana en la ciudad de Chihuahua ante los Dorados de la UAC. Sí, así es, Carlos. Sobre el entendido de lo que ha manejado el profe Palma en cuanto a su discurso de que no es esta la liga que les interesa, sino es una liga que interesa como parte de una preparación más allá, Carlos, que va a terminar seguramente en la Universidad Estatal, Regional, Nacional. Sí, el objetivo para el cual fue traído a los indios de la UACJ, el profe Raúl Palma, es pensar en regresar a los primeros planos a nivel nacional. Tenemos una entrevista con Juan Carlos Valdés, quien precisamente nos habla de la mejoría que ha tenido este equipo a lo largo de los partidos que ha desarrollado. Vamos a escuchar lo que platicó con nuestro compañero Sergio Arturo Duarte. Bueno, Juan, un triunfo importantísimo en la tercera fecha de la Liga Premier sobre los Dorados de la UACJ y en Chihuahua. Sí, así es, el partido del sábado pasado estuvo muy intenso. La verdad, ya veníamos esperando este resultado, ya que se nos había visto frustrado en las dos primeras jornadas de esta liga. Pero ya al final pudimos ya concretar este triunfo. Pienso que el equipo viene de menos a más. Venimos trabajando cada vez más fuerte, nos estamos acoplando más. Como ustedes vieron, en Mexicali perdimos por siete puntos. Seguimos trabajando. Aquí perdimos en casa por tres. Y en Chihuahua fuimos a ganar por seis puntos. Entonces, nuestra meta es la Universidad Nacional. Y nosotros, el objetivo es ganar la medalla de oro. Bueno, amigos, esas fueron las palabras de Juan Carlos Valdés, jugador de los indios de la UACJ. Pues a punto de finalizar el año en la actividad no para aquí en la frontera, vamos ahora con las imágenes de lo que fue las finales de la Liga de Béisbol Indio de Ciudad Juárez. Carlos. Sí, bueno, pues hubo partidos donde definieron títulos en alguna de las categorías. Estamos viendo ahí la categoría 15-16, la final jugada entre los equipos de Astros contra Piratas, Jesús. Llegaron el pasado fin de semana a un tercer partido y definitivo, luego de que en el anterior habían sacado victorias por ambos equipos. Sí, pues ahí Marcos Abascal fue el que se apuntó el triunfo, Carlos de los Astros, que derrota 6 por 0 a Piratas. Al final de cuentas a Piratas ya no le alcanzó para llegar a coronarse en esta liga, Carlos. Sí, aunque en la última entrada todavía intentaron hacer daño, ahí vemos un imparable de Osvaldo Chávez. Bueno, pues al final de cuentas el trabajo de Marcos Abascal se impuso, saca lo que es el último out del partido y con ello, pues bueno, viene el festejo por el campeonato obtenido. Este equipo de los Astros que ha sido uno de los que ha dominado a lo largo de toda su participación en la Liga Juvenil Indios de Ciudad Juárez. No, pues estuvo muy bueno el equipo contrario, estuvo bueno el juego, se nos dio a nosotros ahora y ahí está el triunfo. Pues a seguir leando, a seguir entrenando para llevarnos en los torneos que entra. Y bueno, pues también tenemos imágenes, Jesús, si te parece, vamos a verlas de lo que es la categoría 13-14. Aquí, bueno, pues se llevó a cabo la final entre los equipos de Piratas contra Marlins. Algo interesante, en el primer juego los Piratas se imponen por 10 carreras a 0 a los Marlins y José Irigoyen lanzó por parte de los Piratas que vemos ahí festejar la obtención del título. Repetimos, José Irigoyen lanzó sin gínica red en el primer partido en la victoria de 10-0. Sí, ya en el segundo partido Marlins quiso regresar, Carlos, para forzar a un tercer partido, pero Piratas se determinó por imponer 8-4 con triunfo del pitcher Daniel Jaques, quien también tuvo una destacada labor ahí en el Montículo. Pues así llega a su final, Carlos, a esta liga de béisbol juvenil indio de Ciudad Juárez. Sí, en sus categorías 13-14 y 15-16. Bueno, pues alegres los jugadores de los Piratas en la categoría 13-14. Este equipo dirigido por Pablo González, un conocido pelotero aquí en la ciudad. Y bueno, pues falta definir al campeón en la categoría 17-21. Hay un solo semifinalista en esta categoría que es el equipo de los Expos. El otro saldrá de lo que suceda el día de mañana miércoles entre los Astros y el Tecnológico Ciudad Juárez que tienen su serie empatada a un juego por bando. Pero bueno, pues eso es lo que se refiere al béisbol juvenil. Con esto, Jesús, terminamos el programa de hoy. No sin antes de parte de un servidor desearles a todos ustedes que tengan una feliz Navidad, que la pasen bien en compañía de su familia. Y bueno, pues Jesús, listo para la fiesta, ¿no? Así es, Carlos, preparándonos para recibir el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, que al final de cuentas ese es el objetivo de esta Navidad, ¿no? Estar en familia, convivir y con moderación sobre todo. No, pregúntales a los niños a ver si ese es el objetivo. Más bien para los niños serán los regalos y para alguno que otro adulto también. Bueno, señores, por su atención. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Carlos. Amigos, la próxima semana aquí mismo nos vemos. Recuerden todos los martes en la tarde a través de Diario Digital, su programa favorito de deportes, Diario Deportivo. De parte de su amigo Víctor González, jugador de la Organización de los Diablos Rojos del México, les deseo una feliz Navidad y prospera año nuevo. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Herrera, jugador de la Organización de los Diablos Rojos del México y les deseo feliz Navidad y prospera año nuevo. Pase Navidad. Queridos amigos, los saluda Jair Lozoya, jugador de la Organización de los Diablos Rojos del México para desearles una feliz Navidad y un prospera año nuevo. Que pasen felices fiestas. Hola, soy Juan Augusto Gómez. Este mensaje para desearles una feliz Navidad a toda la gente de Juárez y un prospera año nuevo. Muchas bendiciones. Hola, soy Arturo Chavarría, del equipo de Indio Ciudad Juárez, para desearles una feliz Navidad y un prospera año nuevo. ¡Gracias!